¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva y bienvenidos al que va a ser nuestro último capítulo de la serie de Castlevania Los Orsado, capítulo 12, que solamente se presenta con este encuentro, la batalla final. Bueno, ha sido un viaje muy largo, ha sido un viaje en el que hemos visto cambiar a Gabriel un poco. Y bueno, antes de nada, quiero deciros que después de la escena final, la escena que cierra el juego, antes de los créditos, quiero deciros una cosa. Prácticamente la escena post-créditos que trae este juego es casi más importante, fijaos lo que os digo, que la propia escena final. Después, bueno, que salga el tema de los créditos, viene una escena que, a los que no lo conozcáis, lo que ocurre con Gabriel, os va a sorprender muy mucho, ¿eh? ¿Vale? Hasta ahí puedo leer. Así que os cito a que aguantéis hasta el final porque la escena merece la pena. Vamos amigos, enganchemos nuestra cruz de combate, llega el momento de la batalla final. Y ahora, la batalla final ha llegado. María está esperando por ti, mi amigo. Ella sabe lo que has hecho, ella sabe todo. María has esperado todo este tiempo que te saliera el mundo, y aquí estás, en la brinca de ella. Tú estás en la escena de la escena, ella ha mantenido la confianza en ti. Oblivion. Sempaternum, demonis. ¡Cajuda! 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 ¡Concita! Usted han unido los poderes. Excelente. Podemos terminar esto. Una vez y por todas. Ven. Sí. Vamos a dar un fin a esta charada. Finalmente, es hora de ver la verdad. Vamos a retirar nuestras mascaras. Finalmente, es hora de ver la verdad. La profecía era la pequeña esperanza de esperanza en la oscuridad. Nos lords de la shadow, como lo llamamos, han sido impotentes por mucho tiempo. Fixed en un truco muy sencillo por muchos de los años. Todos possessando nuestra parte de la fuerza, pero todos no tienen maestría sobre los otros. Hasta ahora. I grew so tired of these years of proliferation. A constant truce between the three of us, each unwilling to concede or cooperate with the others. They were too blind to see the potential in the power we held. If only it were combined. I desired that ultimate power and was prepared to probe the very depths of hell in search of knowledge to acquire it. I fought hordes of demons and became strong. Then a force so vast and terrible entered into me, expanding my knowledge of the dark arts until it reached unimagined heights. All I needed was someone to restore the luminous power of the spirits according to the prophecy, and you have been the perfect dupe. Of course, I couldn't arouse their suspicions that it was I who desired the power for my own. No, I used the prophecy as my cover. And you, my shining knight. I will not allow you to stand in my way, Zobek. I'm sure you won't. But you really have no say in the matter, my dear friend. I could quite easily kill you for your insolence. But fortunately, there is no need. What do you mean? The gauntlet will do it for me. As I told you, dark power is my dominion, forged in the pits of hell no less. There was just the small matter of the child and her protector. But you came through with flying colors. I needed your strength of will and courage to complete the quest. But I couldn't risk you becoming too powerful. I needed to control you at the end, once you had murdered them. I knew you would never be able to challenge me whilst wearing it. Poor little Claudia. Such a sweet thing. No. You have exceeded even my wildest expectations, killing and butchering your way to victory. There is a terrible darkness in you, my friend. Your burning desire to resurrect your darling Marie has blinded you to it. As you slept, I was able to influence you with this mask. But even I did not foresee the beast that lay within. It was all too easy to make you kill them. Your penchant for murder and death were insatiable. You just needed a little nudge. And off you would go in search of the one thing that could bring her back. Yes, Gabriel. Now you finally understand. It was you who murdered your wife. No! You lie! Bastard! Search your soul, Gabriel. You know it to be true. I was worried she would reveal my charade to you at the lake. But it seems she had a false hope that even a killer such as you could redeem himself and save the world. Even the child, Claudia, could see her own demise at your hands. And yet she also trusted in you to the bitter end. Glorious, isn't it? God himself sees you for what you are. A cold-blooded murderer. Beyond redemption. Beyond hope. Let me free you of your heavy burden. Goodbye, old friend. Hail mighty. Who's there? Who? Don't you remember me? I came to you in the void. I granted you knowledge and power. Power that you could never have obtained on your own. Surely you haven't forgotten. In fact, I planted the idea for this whole elaborate ruse into your tiny mind. In order to serve my own higher purpose. I no longer need your assistance. The power is now mine. No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo hagas. 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 Si lo hagas, nos estamos todos perdidos. La oscuridad va a triunfar, y nunca habrá paz ni esperanza. Nos vamos a estar aquí por siempre. ¿No ves? Tenemos que darlo el poder de irnos. ¿Quién nos libera? ¿Quién nos libera? ¿Quién nos libera? ¿Quién nos libera? Yo creo en él. Su corazón es puro. Él es nuestra última esperanza. Nuestra única esperanza. Ven a ti. Es tu tiempo. ¡Vamos con nosotros, Gabriel! Areola. ¡面era whoa! Hay grande1t, Gabriel . ¡Vamos con nosotros, Gabriel! ¡Vamos con nosotros, Gabriel! ¡Vamos a nosotros, Gabriel! ¡Vamos con nosotros! Es tu tiempo, Gabriel. No se tiro,enden ac schnell! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos con nosotros! So, he has abandoned you too. So be it. Join me! I will love you more than he. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Embrace it! ¡Es lo que es en los corazones de los corazones que se preocupa! ¡He te lo es como me! ¡Suscríbete al corazón! 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 ¡Es mi divino derecho a regalos por su lado! ¡As igual! ¡O quizás más que eso! ¡Eres más que regalas en poder y poder! ¡Que ofrecer perdón y amor! ¡Esto es por eso que te salgas, un hombre inolente! ¡¿Pero te deseas me desafiar?! ¡Mirás por tu blasfemia! ¡Tu alma me pertenece a mí! ¡¿Pues no te enseñaste nada?! Pues llega el momento de la batalla final. ¡Satán! Por si no os habíais dado cuenta porque realmente no lo he mencionado. Bueno, suena decir que es inmune a todos. No podemos hacerle nada más que golpearle con nuestra cruz de combate. ¿Vale? ¡Venga, atentos! ¡Atentos! Vamos a darle un poco de caña. ¡Muy bien, campeón! Vale. Fijaos que él va cambiando de color. Ahí lo veis. Ya sabéis. Tenemos que atacarle. ¡Vale! Aquí va todo. Cuando él tenga la vara de color azul, nosotros la atacamos con base a roja. Vale. ¡Tenca de azul! ¡Bien! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! solo hay que preocuparse de atacar con el color inverso al que nos está atacando venga, ya lo que tenemos tiene atentos, pasamos por el azul rojo, vale, hay que hacerlo muy bien rojo, azul, rojo venga, ya tenemos que asegurarse muy bien de hacer los pit en ven no fallarlos ahí está bueno no fallarlos no fallarlos no fallarlos no fallarlos no fallarlo no fallo no falles Nuestro amigo está ahora, eso es, eso es, activamos los círculos, que no nos atrape, eso es, ahí le estamos bajando bien la vida, vale, atentos, atentos, vale, ahí, bien, bien, venga, cambiamos, a ver, a ver, a ver, cuidado, cuidado, hay que cambiar, hay que cambiar, eso es, eso es, que le tenemos caliente, eso es, bien, 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 ahí ha fallado, eso es, venga, mientras pasemos con la magia roja por los círculos rojos, no hay problema, venga, venga, que está tiritando ya, ahí, nada, nada, me agarró, no os preocupéis, es fácil de evitar, atentos a los círculos ahora, azul, 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 rojo, rojo, mierda, a ver, a ver, le tenemos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alejaré a suerte! ¡Alejaré a suerte! ¡Alejaré a suerte! ¡Su alma se va a ir solo a él! ¡Alejaré a suerte! ¡Alejaré! ¡Alejaré! ¡Alejaré a suerte! ¡Alejaré a suerte! ¡Alejaré a suerte! ¡ fiturato 두que! ¡Alejaré a suerte! ¡P ben el poder de porquelle! ¡Alejaré a suerte! ¡K university te va a seguirme! ¡Sagreo una solawang. ¡Alejaré a suerte! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, intentar que la resurrección del Satán, que se quería proclamar en el... bueno, iba incluso a enfrentarse al mismísimo Dios. Bueno, el caso es que se puede decir que Gabriel ha sido medio manipulado, por ambas partes, en realidad. Tanto por la parte de Zobek, que menuda sorpresa cuando nos hemos enterado de que era el tercero de los señores oscuros. Como bien decía Zobek, tres poderes separados. Estaban enfrentados los tres señores oscuros. Él pensaba que teniendo esos poderes para él, bueno, pues iba a conseguir su plan, llevar a cabo su plan. Pero ahí, amigo, cuando tratas con Satán, y a su vez el propio Satán ha utilizado a Zobek, bueno, pues ya habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Lo ha dejado convertido ahí en llamas. Bueno, el caso es que para poder terminar de comentar aquí un poquito unas cuantas cosas, qué pasa con Gabriel, qué pasará con Marí, hasta este punto cómo ha llegado. Necesitamos ver una escena que viene a continuación, que a mí personalmente la primera vez que la vi me dejó totalmente descolocado. Muchos os habéis preguntado durante toda la serie por qué este juego se llama Castlevania, o Castlevania, como lo conocéis alguno. Si ni sale Drácula, ni sale el castillo de Drácula, si es verdad que sale un castillo donde hay vampiros y demás. Bueno, pues la siguiente escena que vais a ver va a quedar todo bastante aclarado. Por mi parte voy a dejaros con la escena, tranquilamente, que la veáis, yo les voy a hacer un pequeño corte al vídeo. Y si queréis luego seguimos comentando alguna cosilla que otra, ¿os parece? Bueno, pues hasta ahora mismo, amigos. Gracias. 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 An unusual hiding place for the Prince of Darkness. Don't you think? Zobek. Yes, old friend. It is I. Where have you been all this time? Out there. Amongst the living. And what of you? Why have you been hiding all this time? Gabriel. Don't you dare call me that. He sent Dracur. No doubt you once were. But alas. Look at you now. Hmm. A mere shadow of your former self. Shadow am I. What do you want? Old friend. Satan's acolytes are readying for his imminent return. He is unlikely to welcome both of us with open arms. Don't you think? Help me stop him. Or you and I will become his favorite pets. For all eternity. It is time to get out of this wretched tomb you have made for yourself. Stop skulking in the shadows. Don't you care that he will enslave you? Job. You could also bring me to being me. Back-shouldursions. They are not idle. I know what it is you yearn for. I cannot die. Yet, I cannot live. Help me, and I can free you of your immortality. Soon, old friend. Soon, it will be cold. Well, well, well. Well, yes, indeed. As you can see, Gabriel has become Dracula. Many of you will ask how is it possible that Gabriel has become Dracula. Well, very simple. If you look at the game, he has been using it very continuous. You are playing with your character. The magic of the dark 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 dark. You can see it. 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 un poco más de qué pasó con Gabriel entre, bueno, el final del juego en sí y este epílogo, pero tras jugarlo, pienso yo que están un poquito por debajo en el tema de calidad, si más adelante queréis que le echemos un vistazo que sepáis que yo no tengo ningún problema en subir los dos DLCs por mi parte nada más amigos gracias a todos por estar ahí gracias a todos por haberme acompañado en esta espectacular aventura ahora es el momento de que veáis Mirror of Fate aprovechando que, bueno, tras este Loso Shadow, ya dije que iba a terminar también con la serie de Medieval, que la tenemos activa en el canal bueno, pues tras Medieval sería un buen momento que le echéis un vistazo a Loso Shadow y así vamos allanando el terreno para cuando llegue Loso Shadow 2 y pongamos fin a esta trilogía que a mí, pero seguramente en mi caso particular, me parece que es una trilogía estupenda que se ha embarcado dentro de la saga Castlevania vemos un origen de Drácula un poco distinto al de la saga clásica bueno amigos pues hasta aquí Castlevania de los Oso Shadow ya sabéis os mando un saludo nos sigamos viendo por el canal cuidad mucho le llaman y escuchamos y escuchamos un saludo Gracias por ver el video